En este tutorial podrá conocer el proceso para solicitar un certificado. ¿Cómo solicitar un certificado? La solicitud la puede realizar directamente del sistema Ulices, siempre y cuando tenga activo su usuario o cuenta de correo de EAFIT. De lo contrario, deberá solicitarlo al correo de certificados adm.certificados.edu.co. Comencemos. Para solicitar un certificado, ingrese a la dirección www.eafit.edu.co. Ingrese su usuario y contraseña de la universidad y haga clic en el botón Entrar. Haga clic en la pestaña Solicitudes e identifique el menú en la parte izquierda de la pantalla. Haga clic en Solicitud de Certificados. Verifique su tipo y número de documento, nombre completo. En esta pantalla se encuentra la lista de los diferentes tipos de certificados por programa académico cursado o que esté cursando en el momento de la solicitud. Elija el tipo de certificado, haciendo clic en el recuadro izquierdo donde aparece el requerido. Usted puede solicitar una o varias copias. El sistema le asocia por defecto una. Verifique el valor total a pagar. En el recuadro Observaciones para el certificado, puede ingresar información adicional requerida. Tenga en cuenta que esta información está sujeta a verificación. Antes de proceder con el pago, revise el borrador del contenido del certificado. Para esto, haga clic en el ícono correspondiente en la columna Vista Previa. El sistema le muestra la vista previa de su certificado. Tenga en cuenta que la información adicional solicitada no aparece en la vista previa. Si desea que el certificado se envíe a domicilio, haga clic en el botón Sí en la parte inferior de la pantalla. Luego seleccione el destino de envío y, de ser necesario, actualice los datos. Una vez diligencia el destino, automáticamente el sistema le calcula el valor total a pagar, incluyendo el envío. A continuación, haga clic en el botón Aceptar. El sistema le muestra el número de días hábiles para la entrega del certificado. Al leer la información, cierre el cuadro para ver la liquidación del valor a pagar por el certificado. En esta pantalla tendrá la opción para Generar Informe, Pagar o Volver. Si desea imprimir la liquidación y pagar en bancos, haga clic en Generar Informe. Si desea realizar el pago en línea con tarjeta débito o crédito, haga clic en Pagar. Si desea regresar al menú anterior sin realizar el pago o imprimir el comprobante de liquidación, haga clic en Volver. Recuerda los momentos clave para la solicitud de un certificado. Recuerda los momentos clave para la solicitud de un certificado.